Hola Hola Michelle, este video es para ti porque me preguntaste como hago mis dibujos No es que tengo un método Pues nada mas para mostrarte algunas de las cosas que hago y como las hago A ver Esa se parece que es mi área de trabajo Es la mesa Esta es mi amada compi Esta es la tableta grafica que te mencionaba Es una cosita que me ama y se conecta por USB No se si sepas que son pero si si sabes ignora mi explicacion Y funciona con esta plumita Se supone que al conectarla automáticamente es tu mouse sin ningún Este instalacion de nada Pero ya para usarla bien nada mas tienes que instalar el programa que viene en ella Pues para seguir con la explicacion Es una explicacion corta nada mas No es la gran ciencia Pues como ya se lo escuchaba mas que nada es mucha 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 practica Entonces Pues mira Lo que yo uso es para los dibujos digitales es esto Tengo este programita El que esta aqui en la esquina Que se llama Paint Tool Site Pues me ayuda bastante Lo usan bastantes personas Pero pues lo que yo recomendaria mas es la combinacion de este y el Photoshop Porque es lo que mejor queda Esta muy facil de descargar y pesa nada Es pesa muy poquito Pues primero que nada Las ventajas de la tableta grafica que yo uso Es Bueno cualquier tableta grafica es que Es sencilla la presion Entonces es como un lápiz Yo puedo tener este Cualquier color Elijo aqui los colores Y aqui estan mis herramientas Vienen varias Esta cosita es un aparato muy bonito Porque Digo Si ya lo sabes Se abre por la explicacion extra Porque detecta el movimiento aunque tu no estes tocando Entonces a esta distancia el mouse esta moviendo Y cuando ya tocas Se hace la linea Entonces como te decia Esta cosita es sensible a la presion Es decir Si yo pongo un poco de fuerza sobre el lápiz Se hace grueso Y si la dejo de poner Se hace delgado Aqui esta mas chiquito Que aca Es como un lápiz Entonces te permite hacer todo lo que harias con un lápiz Entonces asi Asi Pues Yo mas que nada No siempre dibujo en la computadora Yo practicamente se todo el tiempo Bueno no todo el tiempo Pero mucho de mi tiempo dibujando Entonces pues yo siempre trato de llevarme un cuadernito A la escuela y asi Este es mi cuadernito Y Nada mas Un vistazo Como para Compartirte Para que veas como que Los 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 practicos No siempre Pues como dejes de las poses A mi tampoco me salen bien No siempre me salen bien Y de hecho muy pocas veces Entonces yo practico mucho Y aun asi pues es normal que no Que no salgan bien pienso yo Pero pues hay que tratar de mejorarlas Muchos de los dibujos los hago con Primero este Que es la base Que es la que ya has visto en muchos dibujos Y otras pues nada mas Como me Vayan saliendo Que es por ejemplo este Y cosas asi Los empiezo Como de Aqui tambien estoy les haciendo mas Como fue saliendo Como de los ojos Empece por los ojos Y luego por la nariz Y luego por mi de la cara El cabello Y ahí se fue saliendo lo demas Que este es este otro dibujo de Gumi Y pues continuando con Lo que te decia acerca del Programa que uso No suelo dibujar mucho en computadora Ahorita estoy practicando mucho Últimamente porque pues Pude componer un poco una Falla que tiene mi tableta Pues Si voy a hacer algún monito Que ya tenga este Pensado o algo asi O un fanart Como los que Me piden a veces Lo que yo hago es hacer un monito Como Como las bases que te mostre Bonito asi Sencillo Y ya nada mas Pongo una cabecita Asi como las que ya has visto Y le pongo Por ejemplo aqui lo bueno es que puedes este Borrar y borrar Bueno mejor dicho Quitar y quitar Y si quiero colocar el Mas abajito de los ojos Y asi Creo que ya te la sabes Este Regularmente cuando hacen este circulo Significa el circulo Es la cabeza Esta linea Indica la altura de los ojos Y esta linea vertical Indica el eje de la cabeza Es decir por donde empieza el La parte de la nariz Que al final termina quedando como por aqui un ladito Entonces yo generalmente lo que hago es No se No se el Esta parte Que es lo que me va a pegar con la cabeza Y Nada mas le pongo Línea de hombros Los marco con puntos Un golpecito Ahorita de rapidin Porque No creo que me salga Los brazos Marco Casi siempre donde van las articulaciones Que es el codo Y los brazos Y esta parte la hago un poquito mas alargada Como por aqui Y esta es este Un huesito que esta aqui abajo Que es el araclada Como se llama Entonces ya Uy 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 Entonces Pues Lo que hago es Abrir otra capa Si te sabes lo de principio de las capas Pues Esta muy sencillo Aquí lo que hago es Primero que nada A esta Donde dice opacidad debajo Un poquito menos de la mitad Lo que hace que ya este Grisecito Mas bajito Como si tuviera una hojita abajo Debajo donde voy a dibujar bien Entonces Ya que tengo esta En Una Cantidad mas baja Pongo una nueva capa encima Que aqui lo que rayes Si va a ser mas Mas fuerte el color Entonces Solo Pues Le coloco las cosas donde ya Se que van a ir No se Le pongo Por aqui los ojitos Y por aqui La nariz iria por aqui Pero Si le calculas como invisiblemente La debida curvita Quedaria por aqui Entonces Ahorita es nada mas Rápido No No es como si me fuera a salir Entonces Le calculo como una ligera curvita Hacia adentro De donde estan los ojos Y entonces aqui hago los cachotitos Que esta parte Casi nunca me agrada Entonces Tiene este botoncito hermoso Que Me invierte la hoja Mira Entonces Entonces me la voltea Eso es para que yo pueda hacer mas facil Algunos trazos Que se me hagan mas comodo Por ejemplo asi Y ya nada mas Entonces nada mas es un ejemplo rapido Entonces Seria Haciéndolo cortito Para reducir el video Solo diria que es Mas o menos lo que hago Pongo asi Pongo asi Regularmente Pongo Esta capa La de atras Esta seria el cuerpecito Como iria la forma de un cuerpecito Y esta Y la cabeza Pero En otra capa Casi siempre pongo el cabello Entonces Entonces Ya nada mas le do Como El brazo Iria por aqui Y Y por aqui iria el cubo Entonces Iria aqui Y estas lineas raritas Se las borramos despues Y esto Porque no me sale el cuello atraso Entonces nada mas Seria como Asi Todas estas lineas que no Que no agradan Las borro despues O vuelvo a hacer el trazo No es como si me salia la primera huevo Así Más o menos Entonces Hago asi Y Y la primera capa O las primeras capas Que sean de boceta Le pongo el ojito para abajo Osea no Y lo que hace Va a ser que esa capa Ya no se vea O se hace asi Y ya lo que me queda Seria mas o menos El dibujo terminado Y encima de eso Coloreo Y encima de eso coloreo El dibujo